Sale bueno, yo ya estoy entrando, estoy aquí en el auditorio municipal en Zombez de Zacatecas, México, capital del mundo mundial. Somos un pueblo mágico donde se llevan los grandes eventos. Estamos en la quinceñera de Ailín Montelongo. Esto está comenzando la fiesta, terminó la ceremonia de sus 15 años. Y así está luciendo el auditorio municipal. Están empezando a servir la comida. Saludos a Jackie Han. Hola, buenas tardes. Van a estar los retoños y me dicen que van a estar las rancheritas de Grecia. Es un bando, no, 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 de pura mujer. Así es que imagínense. Don Regino, buenas tardes a todos ustedes. Hola, Alberto Meraz, saludotes. Dice Ana María, saludos. De Fabián Borgo Ortega, saludos. Vea usted nada más, se está exigiendo el pase de rigor, ¿eh? Muy bien. Vean, las muchachas empiezan a hacer el ambiente. Las algarabías. Hola, hola. Esto me va para arriba. Las meseras, están las muchachas sacándose la foto. Oiga, saludos a los que no pudieron venir, ¿eh? Yo aquí estoy. Hola. ¿De dónde? A ver, 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 a ver. ¿De dónde? Que no me les gane el rancho. ¿De dónde? Ella le ganó el rancho. ¿De dónde? De San José de Rancho. ¿De arriba o de abajo o de en medio? De abajo. ¿Listas para bailar? Sí. Saluden que las están viendo. Sí. Sí hay paisanos, sí hay. Hay chicas de todos los ranchos. Del South, del South de abajo también. ¿Acá de dónde? ¿De dónde? De la Felicia. Esa es la Felicia. Esto me da. ¿Acá? También está. Ay, la que le gana el rancho. ¡Gobiérnate! Así está la fiesta. Vean, saludos a su señora madre, a Lucía Rosales, ¿sí? A su señor padre Luis Montelongo. Oiga, a los padrinos, a los que no pudieron acudir, a Esperanza Rosales. Bueno, pues hoy está Ivonne Reséndiz en su representación. Saludos, véngase. Miren, ya andan bailando las muchachas. Bailen, bailen, pónganle la fiesta. A ver, bailen, pónganle la fiesta en el ambiente. Estamos en la comida. A ver, a ver, véngase. Chago dice, manda un saludote a la raza, a los de Morelos. Saludos a la gente de Morelos, Colonia Morelos, Tresnillo o cual, díganme. Saludos a la raza de Juan Aldama. Vean, esto así está arreglado, muy elegante. Muy elegante. La flor es acorde al vestido de la quinceñera de Ailín. Ailín Montelongo. Hola, ¿cómo están? Por las que me miran para atrás. Ay, Padre Santo. No se la vaya a torcer el cuello. Es que me estaba mirando torcida. ¿De dónde? ¿De qué barrio? De la Caridad. ¿Eh? De la Caridad. Ah, yo pensé que en la capital, dije, no, de la Caridad. Saludos. ¿A dónde, saludos? ¿A dónde? Para mí, para California. A América. Ajá. ¿A quién más? Ya me salí cada ser de la boquilla. Muy bien. Eh, gobierna te tú. Ya te vi, ya te vi. Saludos a Kenia Salas. Saludos Chaco allá en Hueyco, Texas. ¿Cómo andan? Ay, qué bonito truenan las cervezas. Salucita, tómale, compadre. Tómale. Saboreal, saboreal, saboreal. ¿Eres hermano de Luis? ¿O qué es? ¿Hermano de Luis, sí, da? ¿Hermano de Luis? Tampoco. ¿Dios? Hay abuelito. Hay abuelito de la quinceañera. ¿El papá de Luis? El papá de Luis. Eso me da para arriba, gobierne, sí. Sí, da. ¿Y usted, Luis, qué es? ¿Eh? Es mi hermano. Son hermanos. Los dos gobiernan, de todos modos. Ya llegué. Ahorita vengo en yerbao. Era broma. A ver, María Purísima, acá estoy saludando a los del saucillo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya llegué? ¿Estaban sufriendo por mí? Sí. No me digan eso que me da para arriba. ¿De dónde? Canutillo. ¿Canutillo? ¿Y cómo? ¿Cómo se la están pasando, viejones? Más o menos, viejones. Mijo, pues tómale, que ya nomás me falta ahorita. ¿A quién saludamos? ¿Qué lo están viendo? A toda la raza de Fordor, Texas. A los que no pudieron venir. ¿Verdad? Que se aguanten. Eso me da para arriba. Dicen, ya te estamos viendo. Lech, lech, lech. Sí. No me marques, güey. Salgo a las 8 al pan. Ya están. ¿De dónde? San José de Rancho. San José de Rancho. De arriba, debajo del infiernillo. De abajo. Eso me da para arriba. ¿A quién saludamos? A toda la familia Rosales. Ajá. Saludos en Florida, dice. ¿Cómo andas, viejón? ¿Cómo está el jefe? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Bien, bien? ¿De dónde? San José de Rancho, ¿está bien? Sí. Eso. Dice Pati, dice don Regino Ochoa. Dice, wow, Ana Domínguez. Ahí nada más vean cómo nos la vamos a estar pasando. Lo que es una tradición, la comida. Ay, padre, mire, el asadito, la barbacua, los fríjolos, sopa de macarrón, sopa de arroz blanquito. Ay, hijo. A bigótenselo. A bigótenselo, lléguenle. Lléguenle. ¿El saucillo? Sí. Saluden que estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo. Sí, saluden allá para mi familia, después para mi hermano, por eso. Miren, todo lo que ya. Eso. Venga, miren, es lo que tenemos. Ya nomás. Esa es la sabrosura, sí, señor. Esto, la pura sabrosura, puro mole. No se vayan a chorrear, eh. No vayan a hacer lo que el chaco ramos. A ponerse sus botones. Saludos a la que está comiendo. Usted, a bigótenselo, usted, a bigótenselo. Usted, lléguenle. Es más, saboreemelos. Que se les caiga la baba a los que nos están viendo. Saboreelos, señora. Saboreelos. Miren nomás. Ande, señora. Saludos a los que se les está cayendo la baba. Están sufriendo. Saludos a Coco Hernández. Ave María Purísima. Ya llegué. Ya llegué. Voy a la cocina. Chago Ramos no puede estar sin pasar a la cocina. Saludos aquí a la gente. Vean, ¿no? Al papá de la quinceñera. Al buen amigo Luis. Luis Montelongo. Muy trabajador. Y sabe que es bien sencillo este viejón, ¿eh? Su señor esposa. Ailín. Bien sencilla. Las meseras andan de tingo al tango. O sea, de arriba hacia abajo. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿De dónde? San José de Ranchos. San José de Ranchos. ¿A quién saludamos? A mis hermanas. Están en Arizona. En Arizona. ¿Cómo se llaman sus hermanos? Mi hermana se llama Marta Alicia y Selena. Ándale. Eso. Saludos a la gente. San José de Ranchos. De arriba y de abajo. Es el mismo rancho. ¿Sí o no, compadre? Así es. Dice, qué rico. Ahorita me voy a bigotar un asado. Que no me den frijoles porque me estreñó. Saludos a Antonio Hernández. Dice Santiago Fistierra. A mi esposa María Guadalupe. Dice, ahorita voy a Ana Domínguez. Saludos a Saludos a Flor. Margarita Ontiveros Valles. Vamos a la cocina. Vénganse. Los invito a la cocina. Saludos a los de la coca que llevan. Refresco. Ahí están los meseros. La salsa. Miren nomás, Padre Santo. Puños y después contamos. Ya llegué. Ya llegué. Así se sirve. Este es el asado. Este sí es asado, paisas. Aquí sí la tradición es el asado. En Morelos, Tresnillo, Zacatecas, eran mole. Aquí sí es asado. Vean la gente, bastante comida. Ando entre el mitote. Dejen paso. Ahí voy. No me vaya a chorrear. Saludos a la... Ay. Mija, si se lo chocamos de caderas. Ahí voy. Ahorita el sancillo. No viene a te chavo. Ya te vi, ya te vi. ¿Cómo anda? Vamos aquí sirviendo los sadas con la gente. Eso me da para arriba. Sí, yo sí. ¿A quién saludamos? Allá, pa. Aquí está toda la base de sancillo. Que aquí todavía en el baño. Sancillo, San Román y Camisín. Se va a poner hasta el tronco el auditorio. Sí. Ave María Purísima. Saludos a José. Saucedo. Saludos a don José Saucedo. Pásale, compadre. Tú pásale. Mira, paisas. Aquí la barbacua está tapizada de lo que es las pencas de maguey. Esto le da la sabrosura y le da el sabor. Y las mujeres, ellas, miren, las están desmenuzando. Y les gana el rancho. Mija, ya se puso colorada. Ah, gobierna. Es la calosa. No, cualquier creencia. Saludos a Nancy y Arnulfo. Dice Maritoña Ramírez. Laila Rosa. Saludos a los saludotes. Un saludo a Arnulfo Ramírez. María Ramírez, paisas, compartan la página. Esta es la costumbre, la tradición. Les pueden encuerar la hoja. Ah, dicen, Chago, tú no te preocupes, mi hijo. Tú no te llenes, papá. Usted no se encuerde. Usted no se encuerde, Chago, porque da lástima, mi hijo. Ay, vea nada más. Vea cómo se desnuda la barbacoa. Así, paisas. Esto es la tradición. Saludos a... Pásale, mi reina. Tú pídeme y nos casamos. Nomás que me gusta comer bien. Ve cómo estoy tripón. Sale. Vea nada más. Ahora, vea nada más la barbacoa se deshace. Vea qué sabroso. Esta es la tradición. Se viste todo el bote, el tambo de las pencas de maguey, ¿verdad? Tiene un sabor. Ay, que me derrito. Saludos a la gente del saucillo. ¿Cómo están la gente? Dicen que la comida la hacen bien sabroso, tototota. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo se llama? Doña Herminia. Ay, Doña Herminia. Mira nomás, Doña Herminia. Puños y después con tal... Saludos a Doña Herminia, que la están viendo. Saludos a toda la raza de Río Grande. Y en la salsa... Ay, salsa no. Ay, con razón me ardea la garranda, dije. Y Doña Herminia bien feliz. Ay, Doña Herminia. Con sus trenzas. Esto es el rancho. Ando en sombretes, Zacatecas, México. Vea nada más. Bastante comida. Bastante comida, paisaje. Mi respeto. Está sabrosísimo esto. Las chicas que andan atendiendo. Con la que se me chivea. Hola. Yo, le comando el hombre. Gobiérnate. Ay, no mando que se va a bigotar. No me lo vayan a echar en la espalda. Jave María Purísima, ya se juntaron. Ya se juntaron. Gobiérnate. ¿Cómo andas, viejón? ¿Me tenías con el pendiente? Ya estamos aquí. ¿Ya vamos a bailar o qué? Salud a la raza. ¿Qué te están viendo, compadre? Salud a la raza de Canutillo. ¿Canutillo? Salud a la raza de Canutillo. Salud a mi primo Arnulfo y a su prima Estela. Aquí está. Bueno, pues así estamos llevándole las imágenes de lo que es la quinceñera de Ailín para el mundo. Los que ya se están abigotando. Las aditos, el arroz, los frijoles, la salsa. Mira nomás. Vamos por todas las mesas. ¡Olé! ¿Cómo anda el hombre? ¿De dónde? ¡Sausillo! ¿Cómo se llama? Salud a los que lo están viendo. Salud a todas las razas de Canutillo. ¡Eso! ¡A los stáiteres! ¡A los stáiteres! ¡A bigotes de la comida! ¡Ahorita, ahorita! Si una vez, hombre, que se les caiga la baba a los que nos están viendo. ¡Ahorita, ahorita! Ya nomás, Padre Santo. ¡Vean nada más lo que están poniendo, lo que están colocando! Esta... ¿Esto qué es? Dicen, mira nomás. ¡Qué bonito! Dicen mis quince años. Él es una de las invitaciones. ¡Ay, no más para que vean! ¡Ay, no más está para el mundo! Bueno, provechito, eh. Y arriba el saucillo. O Canutillo. Todos los ranchos. La flor. Ahí andan ya preparándose los de la banda. Ya se están adigotando la rica comida. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Javier María Purísima. Oiga, yo que estoy a dieta. ¿Qué estoy a dieta? ¡Ay, Madre Santa! ¡Come, Madre! ¡Usted coma, Madre! ¡Ya nomás, Madre Santa! ¡Ay, Dios mío! ¡Sabrosote! Juan Sánchez, saludos. Oiga, paisas. Esto se va a poner... ¿Qué cree? Se va a poner sabroso el ambiente. Está ahorita tocando el tamborazo San Martín. Va a estar los retoños. Va a estar... ¿Sí? ¿No? Los retoños. Son los retoños. Y va a estar la... Van una banda de pura... ¿Cómo se las potranquí? Las rancheritas, ¿ah? Las rancheritas, las rancheritas. Ay, chiquitas. Las rancheritas de chiquitas... Digo, de Jerez van a estar. Por la que se hace como que no me está viendo. Es usted. Goviérnese. O sea, como que vende simulada. Ahí viene Chago. Ay, gobierno. Ya se amoy. ¿De dónde? Saludos a la gente de Canutillo. Saluden que estamos transmitiendo en vivo. ¿A quién saludan? ¡Todo! ¡Eso! Ahí vienen. ¡Aprende eso! Es la torre de él. ¿Qué es eso? A ver, María Purísima. ¡Qué bonito! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola. Señora. ¿Dice para qué me hablabas? ¿Diva? Sí. Saluden, saluden. Saluden. Gracias a mi amiga Esperanza. La quiero mucho. Es mi prima. Esperanza. Es la mamá de la quinceañera. Eso. Y a mis hijos de Denver también. Diego y Esteban. Ándale pues. Pásensela bonito. ¿Cómo andas? En Austin, Texas. ¿En Austin? En Austin. En Austin. En todos los locales. ¿Y por qué me cierras el ojo, papá? Chiquito. Señora, dígale algo. ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? Al puro, cien y pasados. Hombre, gobiérnate. ¿De dónde? De Angelitos. Saludos. Saludos a la gente de San Antonio. Saludos. Saluden. Saluden que los están viendo. Saludos a Texas. A Austin. ¿A quién allá? A Fort Worth. ¿Eso? Sí, a Gerardo Hernández de Fort Worth. Muy bien. A los carnales de Austin. Saludos allá en Austin. Saludos. Exacto, Arcea. ¿Cómo está? Exacto, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Dice, saludos a Don Regino Cho. Dice, díceme. Si usted diga, ya mencionamos al nombre de la novia. Ay, Don Regino Cho, gobiérnate. Ay, a ver, María Purísima. Yo sigo. Mira nomás, qué bonito es lo bonito. Qué sabroso. Y en los platos de barbacoa. No vuelan aquí. ¿Cómo andan? Oiga, me voy a bigotar un taco. Cómale, Padre Santo. Cómale usted. Que se les caiga la baba a los que están viéndonos. A los que están en Los Ángeles. A los que están en Houston. A los que están en Texas. Tú come, Padre Santo. Si yo me estoy saboreando. Imagínate los que nos están viendo. Dice, a bigótese unas bien frías, Chago. ¿De dónde, de dónde? Saluden que los están viendo en todos Estados Unidos. En Denver. En Denver, ¿a quién allá? Saludos. Allá la gente en Denver. Miren nomás lo que acaba de llegar. Ay, Dios mío. ¿Cómo va, Padre Santo? Bien, bien. Ah, a bigótese lo. Sí. Déjeselo caer. Que no se lembre. ¿Quién te cae? No, qué, pues estoy muy tripón. No, no, no. Yo necesito una mesa para mí solo. Ay, Dios mío. Allá está el escenario. Estamos viendo el escenario donde se van a estar presentando los retoños. Aquí las rancheritas de Jerez, ¿sí? Las rancheritas de Jerez. Vean los dos escenarios. Va a estar esto, les digo, se va a llenar hasta Dios dar. Se esperan alrededor de, no sé, de que se llene el auditorio. Porque nos divertimos por la que se chivea. Eh. Acá estoy. ¿Usted sigue saligotando su mirra? Usted también, muñeca. Usted también. Ay, Dios mío. Para el mundo. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal está la comida? ¿Qué tal? ¿Me esmeré? ¿No dormí? ¿No estarla preparando? ¿Qué tal me quedó el asadito? Delicioso. Sabroso. Cómanle para que la gente que nos está viendo sufran por canallas. Sufran y le salga un grano que al cabo les va a salir a no nosotros. Cómanle barbacoa a usted, Padre Santo. Sopita. No, 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 ya no. Ahí. Ahí se me va a salir un gran ame. Ay, yo sé que. Ay. Hola, ¿cómo está? Por la que se chivea. Chago. Claro que sí. Chago, guárdeme la comida. Saludotes. ¿Están no nos sirven acá? ¿Están no llegan? Ahorita llegan. ¿De dónde son? San José de Ranchos. San José de Ranchos. Eso me da para arriba. Saluden que los están viendo. Saludos para toda la familia que nos acompañe. Señor Montes. ¿Qué sufran? Para mi hermana Carla. Carla Herrera. Y nosotros somos saludos. Saludos a la señora también, señora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ahí viene la comidita ya. Saludos a mi chutito. Saludos a la gente de Charco Blanco. Subran canallas. Hola. ¿Cómo estás, compadre? Tú saluda. Saludos a mi chutito. Eso. Acá. Saluden a su tía. Hola. Eso. Saludos a la raza de Juan Aldama, Belinda Estrada. Saludos a don Regino Almayaj. Llegó don Sidiaco. ¿Qué van a hacer, don Regino? ¿Qué van a hacer? Mira nomás. Hombre, bastante bueno el ambiente. Oiga nomás. ¿Cómo anda el viejón? Bien, bien usted. ¿Cómo anda? 1,100, chavo. Eso, me va para arriba. ¿De dónde? De aquí, de San José de Rancho. ¿De San José de Rancho? Mucho orgullo. Eso, me va para arriba. ¿Cómo no? ¿A quién saludamos allá, viejón? A toda la familia, a todos los familiares que aquí andan. ¿Se dejaron venir? De verdad. Va a estar bueno, ¿verdad? Está bueno el mitote. Hay que bailar, hay que bailar. Ya dijo, bueno. Ya dijo a todos los primos, a toda la paisanada. Bueno, pues yo sigo. Sigo con los que ya se están abigotando. Vean nomás, paisazos. Ay, Dios mío. No, me recaya. Aquí sí me siento. Era broma. A ver, vean nomás lo que se... Échale asadito. Déjate caer, Padre Santo. Prepárate. Esco de la madre, se me está cayendo la baba a mí. En vez de los que me están viendo, yo sé que... A ver, abigótatelo. Ya nomás, Padre... Ay, dolor. Ya me volviste a dar. Eh, gobierna, ya te vive. Ya nomás, Padre Santo. Ándeles. Saludos allá en Oklahoma. Saludotes, Víctor Figueroa. Saludotes. Vámonos, provechito. Voy acá con las chicas. Por las que se chivean. Ah, no, ¿verdad? El que se chivea soy yo. Ay, ya se chiveó. Ay, mija, yo pensé que traía el moño, el power. Dije, no, pero pues no. ¿A quién saludamos? ¿A quién? Eh. A mi mamá. Salúdenla. Hola. Ay, qué romántica, en serio. Me dieron ganas de llorar. Era broma. Abigótese la comida a usted, mija. Que acabo para que bailara a gusto. Ya nomás el asadito. Sabroso el asado, ¿eh? Provechito. Pásensela bonito. Vean nada más cómo se ha decorado el auditorio municipal. Es sencillo, pero luce bastante. Saludos desde Indiana a todos los de Canutillo. Gabriela Sánchez Flores, a todos los de Canutillo. Saludos. Saludos. ¿Cómo anda? Bien. Saludos para mi hermana, Esperanza. Esperanza. Que no pudo venir. ¿Por qué no vino? ¿No puede? Ojalá para la próxima. ¿Verdad? Para ella, para Miki Tere, para Miki Pedrito, para Miki Martín y todos los que se quedaron en fordor. Nos van a estar viendo, ¿eh? Van a andar bailando igual que nosotros. Nada más que nosotros sí nos vamos a estar abigotando el asadito, la sopita, la salsita, la barbacua. Sí. Pero, ojalá y vengan para la próxima. No se me chico, pal, ¿eh? No se me chico, pal. No. Ándale, pues. Me extraña a mi hermana. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo que no le ve? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? No, ella tiene 25 años que no puede venir. Sí. Igual que yo. Yo es mi primera vez en 25 años. ¿Qué? ¿Cómo que viene? ¿25 años que se van de su tierra? ¿Originaria de...? Muy bien. ¿De San José de Arranchas? Se van. Díganme, ¿qué sienten? Muchas ganas de llenar. Llegan, ven el cerro, el sombreretillo. ¿Por qué es lo primero que se ve? Cuando viene bajando la arena, ¿le, ah? Siente uno un alivio, un desahogo, ¿ah? ¿A poco no? Mucha emoción. Muchas lágrimas. Llegar al rancho. Entrar al entronque ahí. Sí. Pasar el agua de la vieja. Sí. Hacer una llorada ahí bajando la lucha. Y su hermana, 25 años también. ¿Que no la ve? No, sí, allá estamos todos. No, que ella no puede venir. Que no puede venir. Y sabe lo que se sienta. Sí. Sí, todos mis hermanos estamos aquí. Ni en la fiesta, menos ellos. Ándale, pues, y eso nos bendiga. Aquí vamos a andar en el mitote. Ni me gusta. Bienvenida. Felicidades. A la señora por poder vivir desde mucho tiempo. Que se divierta mucho. Vean nada más, mis chulquitos. Ay, Padre Santo. Oiga nomás. ¿Con quién te andarás paseando? Ahí está la raza aquí. Saludos a las fotos. ¿Salgo bien ahí? ¿A quién? A ver, 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 a ver. ¿A quién? Saludos a los que me están grabando. Saludos. Ay, ya le gané el gancho. A bigotes de sus comiditas. A bigotes de la hombre. Ay, sabroso. Ábrale paisanos pa' que subran los que hacia vos. Pa' que subran, ¿verdad? Que subran. Ole. ¿Qué onda viejón? Bueno pues esto es Estos son los 15 años De Ailín Aquí dice mis 15 años La mesa de dulces Vamos a ver que tiene la mesa de dulces Tiene Palomitas Tiene los quequis chiquitos Tiene un vestido Ya nada más Un collar Tiene dulcecitos Que me los voy a robar Tiene las paletas Que nos identifican como mexicanos Estos que están bien sabrosotes Los pelones Todo esto Puro dulce Puro adultos garampiñados Puro muy nuestro Paisaz Ya nada más Que bonito Para el mundo Dice saludos a Omar Marrios Agarra un gamoncillo No estés de diablo No estés mal aconsejándome Porque soy muy mula Y hago caso Dice Graciela Sánchez Flores Que rico París Las palomitas Los churros Bueno pues Yo sigo llevándoles Como está La escenografía Al fondo Está el escenario Hola Hola El escenario Donde se van a estar presentando Se van a estar presentando Las rancheritas de Jerez Saludos a Omar Marrios Y para Castañeda Nancy Saludos Pues aquí están los escenarios Aquí está la mesa De la quinceañera De Ailín Vean nada más Esto Está muy bonito Simple y sencillamente Perra Ahorita No, ahorita No, como Ahorita voy a ir a bigotar No me malaconsejen Aquí se van a presentar Los retoños Los retoños Aquí se van a estar presentando Quiero decirle Pues que esto Se va a llenar Paisas Y nosotros Le vamos a estar transmitiendo Completamente en vivo Mientras sigue amenizando La fiesta Al tamborazo Tamborazo San Martín Dejen les digo Donde los pueden contratar Porque me están preguntando Y como se me olvidan los números Acomódate la tambora Acomódate papá Así chiquito Tamborazo San Martín Usted lo puede contratar Al teléfono 93 529 86 Si es 86 Es 36 Ahí está Paisas Para los que me estaban preguntando Ya donde podemos contratarlos Ahí lo tienen Sáquenle foto Y el que no Ya saben Chidísimo Que hermoso salón Ese es el auditorio municipal Para el mundo ¿Cómo anda la oreja? A ver préstenmela Y no le estoy cobrando la publicidad Van a ver Que les van a caer contratos Van a ver Ahí está Para que ustedes los contraten 433 433-108-4292 Es el número Donde ustedes Los pueden Los pueden Contratar A Tamborazo Tamborazo San Martín Para el mundo Bueno paisanos Vámonos Vámonos Échense Una bonita Una de rompe y rasga De brinco Repare el pedo Salud A la de la tambora Y más morrito Sombrete Zacatecas México Costumbres y tradiciones Ahí está Saludos Saludos Y las coconitas Ahí está Para que despiesen Los dormidos Arriba Sombrete Saludos Vámonos Con los que nos están viendo Buenas tardes ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Coviércese Salude Que nos están viendo Bien enojados ¿Qué traen? ¿Nos saludan? Ave María Purísima ¿A quién saludamos? Para Niemes Para Niemes Zacatecas No 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 Goviérrate ¿A quién? A toda la de Dice arriba Zacatecas Morelos Ya, ya nos reborujamos ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Pues, aquí los saludos No, hombre, ya se puso Ya le ganó el rancho, chamoy Tú toma, compadre, tú toma Un saludo para la gente de Nieve Zacatecas ¿Eso? ¿A quién en especial? Para la gente de Nieve Zacatecas Y para Santarrita Nieve Zacatecas Voy a estar trabajando en Nieve Zacatecas también Allá voy a estar Ay, no más, vea no más cómo le toma a este Ay, cuela, chico Oye, el que estoy babeando soy yo, eh Ya se me buscó la cerveza, amigo Pues, ni moca, ¿por qué? ¿Verdad? Mira, chico, ya levanta la cara ¿Ahorita voy? ¿De dónde? Gómez Palacio ¿Gómez Palacio? No te has derretido Ya te aclimataste, ¿verdad? Pura comarca lagunera Comarca lagunera ¡Va, Pache! Saludos a la raza de Gómez Palacio Que se dejaron venir Saludos de Calera Víctor Rosales, Zacatecas ¡Órale! ¡Saludos para todo el mundo! ¡Órale! Saludos a la gente de Sombrero de Zacatecas ¿Tú cantaste la misa, da? ¡Eh! ¿Cantaste la misa? ¡Ay! Y a mí me la andaba partiendo ¿Cantaste la misa? ¡Ale! ¡Ah! 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 ¡Tú no cantaste, mi querida! ¿Sigues con esa hermosa voz, da? Benditos a mi Padre Dios Oye, yo por más que quiero, ¿no? ¡Parezco! ¡Parezco el gallo Claudio! ¡Gobiérnate, chico! ¡Ja, ja, 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 ja! Saludos a los Tamayo Y a las Tamayo también ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿De dónde? ¡Aquí! ¿Qué barrio? ¡Aquí! ¡Órale! ¿Cómo andan? ¡Ya les ganó el rancho! ¡Ave María Purísima! ¿Tiene caqueja? ¡No, esa bota no me gustó! ¡La otra! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡La blanca! ¡Iba a decir la blanca Zacatecas! ¡No, la blanca de allá! ¡Por el libramiento! ¡Ay, Chago! ¡Gobiérnate! ¿Cuál calle vive? ¡Lázaro Cárdenas! ¡Nicolás Bravo! ¡Francisco Villa! Creo que me las sé todas, ¿eh? Y en todas me pierdo ¡Madre Chago! ¡Siembra la anda regando! ¡Bendito sea mi Padre Dios! Los vatos son camarógrafos Están en agarra de celulares Dijo la cigarra ¡Caín gordos! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ave María! ¡Ah, no come nada! ¡No! ¡Ale sí! ¡Ale está comiendo tacos de... ¡Mija! ¿Qué te estás abigotando? ¿Un taco de qué? De sal ¿Irá? ¿Te estás abigotando un taco de sal? ¡Echale salcita de perris! Dice Juan Sánchez Arriba la Blanca Dice hola desde Forbort, Texas Soy la camarógrafo de Aileen Mija ¿Y? O sea ¿Qué con eso? Yo soy Chago Ramos Y nadie me pela A eso sí Pero sí me pagan Sí Y bien pagado Gracias a Dios Hola Hola ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo? Qué bien Eso me da para arriba Ahorita vengo ¿De dónde? De Allende De Allende De Allende Sofrerete ¿El rancho? Ajá ¿Si les llovió ayer? Sí ¿Antier? Poquito Poquito ¿Estaba lloviendo compadre? ¿En Allende? Sí Allende mejor conocido también como... Allá se me olvidó Ay, así lo dejamos Para el mundo ¿A quién saludamos? Saludos para mi mamá Juanita Salazar Y mi papá Lupe Álvarez Como mis hermanos Están sin hablar Que están en el mundo Cerro y Laura Y su familia Eso Ya no lo pellizca Ya no lo pellizca Está muy serio el hombre Ahorita te voy a traer un mezcal compadre De ese que hace hablar hasta los muertos Vas a ver Te voy a traer una lipus Ahorita Ay, huele a barbacoa Está sabrosísima la barbacoa No hombre Ya ni les digo porque están que no les traen ¿Verdad? Anda un bailadote En serio Están muy serias ¿Qué pasa Dios mío? ¿Qué pasa? A ver Se está agarrando Saludos al señor que está ahí entreteniendo a la niña Saludos ¿De dónde son? ¿De dónde? Ándale Saludos Que estamos en vivo Todo el mundo Órale Saludos Yago Dicen Qué hermosa gente Están muy serias Dios mío de mi vida Ahorita 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 Nos van a dar de comer Para agarrar fuerzas ¿Eh? No hombre No No me digan eso Un saludo Dice Estoy viendo desde Tabasco Saludos Saludos Y familia Saludos Dice Ojalá y así sean las fiestas en Monterrey No las hacen porque no quieren Aquí están Perran ¿Cómo están en esta mesa? ¿Están bien? ¿De dónde son? Recuerden que el ranchero soy yo ¿De dónde? No vamos Ni de aquí ni de allá Todo lo contrario Saludos a ti Y a Janet ¿Quién son? ¿Quién son? Mira ya no sepa No sé Sigan mi página Están muy serias Dios mío Gracias Lupita Compartan la página Bueno paisanos Vamos a Vamos a bigotarnos Un chamoy Es que el asado Me dan agruras Era broma Es lo que pido Saludos a la mesa Todas las series Y ahorita que anden bailando Van a ver Buenas tardes Familiars ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿No les hace falta nada? Ahí viene la comida Alégrense Ahí viene la comida Nada una lipusa Ahí hay cheve ¿Estamos jurados? Que allí es que lo hace bien señora Sí Que se gobierne Ya sus tiempos de gloria Ya pasaron De vez en cuando Nos desportamos Es necesario Nos desestresamos Ya aquí va a la orilla No ya acabaron Llegué tarde A recoger los platos ¿Por qué? No ya Ya ven Sí Sí llega la pura hora Ya vine Ya vine ¿De dónde son? Saludos a la gente De San José de Rancho Yo cuando veo a la gente De San José de Rancho Me da mucha alegría ¿Saben por qué? Porque la gente de allá Es muy Muy feliz Y muy alegre Ahí está Ya hablaron por usted Es muy alegre Claro Tienen un clima Muy tropical ¿Sí o no? Sí Eso De otros que andan Así que como que Su cara de burtana Ustedes andan alegres Saludos A ver compadre Contéstame Manden saludos Que las están viendo Saludos Para a favor dejas ¿Allá quién? A María Teresa Herrera Saludos a Raquel No sé quién sea Raquel Saludos a Raquel ¿Quién es Raquel? Gracias a Daniel Ay doña Raquel Ya la están saludando Margarita No sé qué Margarita Don Tiveros A mí ni me pregunté Quién es Pero ya la conocía ¿A quién más saludamos? A usted Ustedes Nomás que se pusieron En un mal lugar El baño Huele pero sabroso Saludos a Raquel Saludos a Raquel San José Sancho A los Valles Dice Erika Valles Amador Ok Se cambian de mesa Padre santo Huele pero sabroso Agárrenme Pásele señora La estábamos esperando Pues no hemos servido En esa mesa No nos faltaban todos Daisy García Tiene una boda Hace bien La felicito Que tenga su boda Ay yo tengo Buenas tardes Tan tristes No sé qué pase Dije Dios mío De mi vida Fueron a misas Se escondieron Dar limosna No fueron ¿Cómo anda mi poche? Ferron Gusto en saludarte Ya tengo días Que no te miraba Siempre nos topamos En las mañanas ¿No? Cambiador Años de conocer Desde chavalillos Saludos a la raza En Jalpa Zacatecas Ya me lo llego A la cocina Saludos a la raza En Reno Nevada De parte de Julio Espartacus García Salud Salud Tómenle Es que luego Cuando no le toman Siento como que No les cae la cerveza Si les cae la cerveza Tómenle La estuve viendo Saludcita Ay mi Beto Ay chiquito mío Ustedes también Tómenle Saludcita Tómenle Que les den ganas A los que nos están viendo María Vallejo Chago Tú puro de fiesta ¿Cómo te digas? Oiga si Y no me pagan Por hacer esto Pues más Saludos Dice Mayansi Andrade No me marques No traigo saldo Hola ¿Cómo están? ¿Están bien? Más o menos Todos bien A ver ¿A qué no le toman? ¿A qué sí le toman? Tómenle A ver Ya nomás Hasta Estará lleno el bote Está lleno 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 San José Rancho De arriba San José Canutillo San Rafael Allá El otro rancho ¿Dónde vamos siempre? ¿Cómo se llama? Luego lo escaneo Ya se lo olvidó Mi compadre No me confes Que no lo programé A tiempo Mi compadre ¿Cómo están? Dice Vieja Esconde el suero Denmelo a mí Yo me lo abigoto También ando caidón ¿A quién saludamos? Lo están viendo La familia Barbosa Flores Ajá Saludos a Fabi ¿Quién es Fabi? Dice Dana Flores También saludos A toda mi familia De Forvor, Texas Saludos a Esperanza ¿Quién es Esperanza? Ay, doña Esperanza ¿Para qué le quita el suero Acá al tío? Ay, me va a dar La bilirubina A mí ¿Quién es? ¿Quién es Chivete? Así le dicen Yo no creo que No, ay, discúlpeme No me vaya a aventar Un carambazo No, dije No, por eso Luego le pienso En serio, eh Ay, mi Fabi Ya te conocí En serio ¿Quién es doña Cristina? Cristina Ahí le gerré Manuel Flores A mi mamá ¿Quién es la mamá de Manuel? Ay, señora ¿Cómo está? Yo también estoy bien ¿Cómo está? Nos está saludando Manuel Flores A ver, déjenos arrimamos Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Es su yerno? ¿Es su yerno? ¿Si lo quiere? Mucho Mucho Gobiérnate, Manuel Gobiérnate Dice, Manuel ¿Quién es Cristina? Dice que la quiere mucho Mándele un besote Ay, Cristina ¿Por qué no vino? Cristina Dice a tu mamá Que vas a sufrir Porque ella se va a bigotar El asado, mija Y que tú no ¿Verdad que sí, señora? Ándele Así, dígale Las cosas como son Ay No vamos a arrenar Mando Soy bien mi topero A ver, María Purísima Ya me lo llevo a la cocina Un abrazo ya Ya te vi Ya a mí Todos traen buenos celulares Ay, no llego Todos traen buenos celulares Traen mejor celular que yo Estamos con Órale Ya entretenganse En algo Ya suelten En el celular Ay, chiquito Nomás Saboreamelos Saboreamelos ¿Qué? Que les caiga la baba A los que están acá Viéndonos Se están abigotando Un amaruchán sin agua Estos desgraciados Tú abigotate comida A ver Saboreamelos ¿Cómo? Que se les caiga la baba Ándale Dale De todos los granos ¿De verdad, amigo? Ya nomás Ya nomás Ya nomás Ya nomás, chiquito Tengo un hambre Ay, Dios mío Ya mero llego a la cocina Ya llegó el corte Saludos a las que se chivean Cómanle Ándale Hay que comer tortilla ¿A quién van a saludar? ¿De dónde? ¿A Forbor? Per Herrera Ajá Muy bien Que se vino de vacaciones Al rancho ¿No te has montado los burros? ¿Las yeguas? ¿Correctado las borregas? ¿Las gallinas? Le dije Gobiérnate Usted sigase abigotando su comidita Ay, Dios mío ¿Cuáles hamburguesas? Ni canana Ni pudo rancho ¿Verdad que sí? No hay como la comida del rancho Me faltó un chile serrano a mí Para abigotármelo ¿Ahora sí vas a hablar, compadre? ¿A quién saludamos? ¿A nadie? ¿Estás enchilado? ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Carlos de dónde eres? De arriba, de abajo, en el medio En el medio, por la escuela Eres el ingernillo, pues ¡Ey! Por la escuela Saludos, dice Saludos a toda la familia Ya los vi ahí María Amador Órale Saludos Provechito, Carlos Échale ganas ¿Qué le dijeron aquellos? No, los que gracias Allá sacamos a toda su gente Miren nomás, paisas Ay Dios mío Huele pero Sabroso Mira nomás Este, yo ahorita me voy a sentar por allá En la cocina Saludos a la gente de la tapia ¿A quién? ¿A todos los mora? Eso a todos los mora Tú sigue comiendo Tú sigue Tú haz como que no te estoy viendo A poños Coman Como se come Ay Dios mío de mi vida Ya les sirvieron ¿Ya? Ahorita van a tener más ganas de bailar Sí Ya las ve Ya están las nieves Pero no de enero Sino de Don Mere También se vinieron Ya nada más A las afueras Paisanos Están los trincolines Vamos para afuera Para que vean ustedes Chago Gobiérnate Rafael Ibarra Hinojosa Daisy García Villagrana Dice que buenas Está deliciosa la comida Paisanos Eso sí se los digo El asado Yo ayer estuve Trabajando en la colonia Morelos Fresnillo Zacatecas Y allá la tradición Es el mole Yo les decía Es asado Y decía Chago No es mole Era mole Y aquí es el asado Ya no más Ay Padre Santo Yo estoy babiando Ay Mija Lupita Rodríguez Gobiérnate Mija Este no es mole Este es asado Chiquita Ay no seas tonta Véngase Vamos para afuera Están los de la guardia Pero no de la guardia Nacional Digo Están los de seguridad Seguridad privada Esto me da para arriba Vea Usted nada más Aquí se cuidan Todos los detalles Para que los niños Se vengan Se trasladen Hasta la parte De afuera Del auditorio municipal Está el chamuco El toro No se van a subir Son de rancho Luego luego Vámonos Son de rancho Son de ciudad Mira 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 Gobiérnate ¿De dónde son? San José de Rancho Pues ya que Ya ciudad San José de Rancho ¿A quién saludamos? La quinceñera ¿A quién más? A todos los que nos están mirando Pues vaya que nos están mirando Como diez Ahí están saludando Los viejones Saludos Hijo esto se va a poner Se va a tiburnar Todos los romanos Saludos a toda la raza Del río San Antonio Pásenle Las puertas La seguridad Los está Está vigilando Para que no se vaya a suscitar Ningún Ningún percance Con los niños Está acá la entrada Podemos observar A la entrada Al auditorio La entrada Que es la principal Hola Saludos al bolero Más famoso De sombrerete Hoy me lo tope aquí ¿Cómo está viejón? Vámonos a comer Ya lleva el pan en la mano Ya lleva las conchas Ay padre santo Aquí está la gente De seguridad Eso me da para arriba Aquí están Vigilando Están a la expectativa De los De los pequeñitos Que están en Los inflables Aquí están cuidando Esto está muy bien En la organización Dice hola buenas tardes ¿Cómo está? Chaco Saludos desde La autopista México Veracruz Y cebolla Coatzacoalcos Ando trabajando Soy de Pachuca Hidalgo México Saludotes allá Para mi buen amigo René Armando Chávez Que va ahorita En la chafereteada De Isi García Villagrana Dice ya me acordé Dice Que no tengo una boda Son dos Dice No hay promo Promo de qué O sea Como de qué Sí claro que sí Ya saben Con Chaco Ramos Hay de todo Mientras los niños Se divierten Bueno Pues yo le estoy llevando Esto dice Dice saludos Chaco Desde San Antonio Texas Vea dice Invitación requerida Saludotes Sí porque esto va a estar Hasta Full Las rancheras Son las Se presentan Los retoños Se presenta la banda Las rancheritas de Jerez Vamos a dejar de Vamos a comer Saludos acá La gente Gracias Saludos a Pitufo Bueno paisas Yo voy a comer Regreso Regreso En un momento Voy a bigotar Ni algo Con esta bella imagen Con esta bella imagen De elite Montelongo Gracias por habernos Contratado Aquí estamos Llevándole Estas bellas imágenes Saludos desde San José California Y arriba Arriba Villa de Costa Zacatecas Saludos aquí Presente Lupita Ahorita vengo Paisanos Aprovechito Ahorita vengo Recuerden Va a estar el baile En grandes En grandes Completamente Lo va a sustentar Temibón